¿Hasta cuándo vas a tener miedo? Ya sé lo que estás haciendo. ¿Y qué estoy haciendo? Te diste cuenta, finalmente, que Raquel no vale la pena y estás buscando aventuras. Raquel, Raquel. ¡No, no, no! ¡Cintia! ¡No! ¡Es mi hermana! ¡Es mi hermana y viene por mí! ¡Raquel, no me dejes! ¡Raquel! Vi a Damián. ¿En una cafetería? Ajá. Con esta nueva amiga que tienes. Vas a ser mi empleada, ¿eh? Y me vas a tratar muy bien. ¡Ay, no! ¡Suéltame, Andrés! No estoy bien, Santiago, por favor. Necesito que vengas a buscarme, ¿sí? Claro, pero ¿qué tienes? Ven, por favor. ¡Ándale! ¡Vamos, tía! ¡Jora, llora! ¡No, no te puedes hacer eso! No me puedes dejar plantada. Miguel se la va a agarrar conmigo. A ver, ya te dije que no me voy a arrepentir, ¿sí? Eso espero, Lola. Te voy a pedir... Si me vas a pedir que abandone el caso, olvídalo. Ya no voy a dejar de hacer cosas por ti. Bueno, ¿qué quieres que pase? ¡Que me corren de la agencia! ¿Y tú qué quieres que pase? ¿Que yo pierda mi oportunidad de regresar al noticiero? Te recuerdo que por tu culpa perdí el trabajo y también por tu culpa estoy coja. Por otro lado, ¿qué pensaría tu jefe, Antonio, si yo le cuento toda la verdad? Lo peor de todo es que yo lo sabía. Yo la escuché, se marcó por teléfono y yo escuché que ella estaba con otro hombre. ¿Lo reconoces? Sí. No era feliz. Podemos hacerlo otra vez. Vuelve. Tuviste algo que ver en el accidente. O sea, ¿tú sabías que Carolina te estaba engañando con venía, en verdad? ¿Estás engañando a Santiago? Estás arriesgando todo. Tu familia, tu empresa. Te la estás jugando por una mujer. Joaquín. ¡No, man! ¡Esto va para el mar! ¡Ey! 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 ¡Suéltalo! ¡Todo te mato! ¿Te quedo claro? ¡Ey! ¡Es pequeño! ¡Cardando! ¡Antonio! ¿Quieres que te ayude, Leonardo? ¿Dónde está Caro? ¡Carga! Miligramos de adrenalina, por favor. ¡No! ¡Ciratán! ¡No! ¡Carga! Miligramos de adrenalina, por favor. ¡No! 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 ¡Ciratán! ¡No! ¡Carga! ¡Carolina está muerta! ¡No! ¡Ay, Santiago! ¡Ya vamos a recoger la mesa! ¡No! ¡Ya, pero qué pasa! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Por qué me rechazas? ¿Qué tengo? Mujer caucásica en sus 38 años, muerta por impacto de bala en el corazón y en el pulmón, que le ocasionó muerte instantánea y una posterior hemorragia interna. Al momento de su muerte, presentaba un embarazo de aproximadamente ocho semanas. La mataron, le dieron un tiro. Estaba embarazada. ¿Usted cree que su marido era ajeno a todo esto? Solo un imbécil podría no sospechar. Bueno, y la mujer de Becker ya estaba enterada de todo esto, según usted. ¿Usted lo ha dicho? Saque sus propias conclusiones, oficial. Quiero saber si el hijo que estaba esperando Carolina era de Damián. Esto es lo último que necesitaba para darme cuenta de todo. A ver, ¿me puedes decir qué estás haciendo en mi recámara? ¡Salte! ¿Cómo puedes hacerle esto a mi hijo? Traer a tu amante a su recámara. No sabía que ibas a venir. ¿Tú sabías? Yo no. Es que te busqué en casa de Carolina y me dijeron que estaba en casa. ¿Por qué estabas aquí? Yo le estaba diciendo a Caro que voy a ir a cobrar el dinero del adelanto justamente ahorita. ¿Me quieres acompañar? No. No, no, no. Mejor no, mi amor. Mejor no. ¿Por qué no, si quieres? No, porque yo prefiero que te quedes con Caro porque, pues, ni modo que se vaya sola. Acompáñala, mi amor. Mi amor, para mí eres hermosa. Para mí no te falta, no te sobra nada. Eres perfecta. Vengo porque necesito una muestra de ADN de Damián. ¿Puedes pedirle eso? ¿Para qué necesito una muestra de ADN? Porque necesito saber si el hijo que llevaba Carolina Rivas en su vientre es de mi marido o no. Es que alguien está ahí. ¡Claro! ¿Es Santiago? Ay, mi amor, mi amor. Hola. Te estaba marcando, ¿qué pasó? ¿Qué quisiste decir con eso de que mi marido no tiene límites? Me gustan las mujeres ajenas. ¿Santiago? Ay, no, no lo puedo creer, nos viniste a ayudar. ¿Qué pasó? ¿Y Damián? ¿Por qué no dijiste que Damián estaba aquí? Mi jefe me envió a entregarle esto personalmente. Estoy enamorado de ti. ... Amén. Amén. ¿Cómo van a ver el video? ¿Qué? Gracias por ver el video